Va a haber un método para construir el icosidodecaedro rombitruncado, o también icosidodecaedro truncado. Simplemente podemos coger cualquiera de estas dos figuras, el icosaedro o el dodecaedro regular, y achaflanarlas por aristas y vértices, de manera que quite las pirámides, y aquí al quitar también, al profundizar en las aristas, aplastándolas, pues me queden aquí cuadrados. La figura que va a salir es la misma, siempre decágonos rodeados de cuadrados y hexágonos regulares. Entonces el procedimiento lo voy a dejar indicado porque la figura es muy complicada, sin embargo se puede ver por internet el icosidodecaedro rombitruncado, o bien truncado directamente. Simplemente dibujamos el pentágono regular, El pentágono regular y, no sé si esto mancha, por ejemplo aquí el pentágono regular. Y una vez que dibujamos el pentágono, pues hacemos centro aquí, y con el radio del pentágono hacemos un arco, y donde ese arco corte a las mediatrices de los lados, pues tenemos ahí otros puntos que corresponden al decágono. Bueno, una vez que tenemos ya el decágono, entonces dibujamos el decágono, y voy a dejar indicado cómo se hace, cómo se hace esta figura. Ahí tenemos ya el decágono. Bueno, pues tenemos que siempre el decágono va a estar rodeado de cuadrados y hexágonos, alternando cuadrado, hexágono. Eso quiere decir que aquí podemos colocar un cuadrado en verdadera forma, y aquí también un hexágono en verdadera forma. Lógicamente, si están en verdadera forma, es la figura extendida, desarrollada sobre el plano, pero no es la figura tridimensional. ¿Cómo podemos obtener la figura de manera que esta línea y esta deben ser coincidentes? Bueno, sabemos que el cuadrado al girarlo, como esta línea es perpendicular al eje de giro que es este, va a seguir estando esta arista sobre cualquiera de estos puntos, pero esta permanece invariable, igual que esta, lo que varía es su dimensión. Mientras que esto, al prolongar esta línea, a ver si nos acercamos un poco, al prolongar esta línea, este punto va a caer aquí en la ortogonal. Eso quiere decir que como este es invariable, y este va a caer, y este punto va a caer sobre esta línea, este es el punto donde va a aparecer el hexágono. Por tanto, la arista del nuevo hexágono y del cuadrado, la arista común a ambos es esta, exactamente. Si tengo esta arista, y tengo, por ejemplo, esta línea, que en realidad, mediante el eje de giro, se transforma en esta, pues este punto caerá en la ortogonal, donde corte aquí. Por tanto, el hexágono será este. Bueno, este es un procedimiento que sirve para calcular todos los, perpendicular, perpendicular, todos los poliedros regulares, irregulares, arquimedianos, decatalan, todos los que existen, mediante giros de todas las caras. Es un proceso algo complicado, y minucioso, pero, es un proceso que es fácil de entender. Entonces, igual que hice esto, habría que hacerlo en todas las caras. Ahora cuadrado, ahora hexágono, cuadrado, hexágono. Bueno, y una vez que tengo ya hexágonos y cuadrados, haría lo mismo. Siempre, aquí va a quedar, ahora, otro decágono, y aquí, al lado del hexágono, va a quedar otro cuadrado. Y entonces, aquí, otro hexágono, y otra vez lo mismo. O sea, un decágono rodeado exactamente de esas figuras. Siempre, hexágono, cuadrado, hexágono, cuadrado, etc. O sea, que, en realidad, la figura está formada por decágonos rodeados de esos elementos. Aquí aparecería otro decágono, aquí aparecería otro, y aquí aparecería otro. La figura, entonces, la tenemos ahí. Así tiene esta distribución. Y el procedimiento es el mismo que acabamos de indicar aquí. Simplemente ir calculando aquí los hexágonos cuadrados, aquí es muy fácil hacerlos porque, al tener uno, ya todos son iguales. Solo hay que desplazarlos. Solo hay que hacer una matriz polar. Pero, los hexágonos igual, pero los que aparecen por aquí hay que seguir haciendo los abatimientos de las caras. Bueno, pues ese será el procedimiento para calcular, igual que este, y cosido decaedro, cualquier poliedro por complejo que sea. Una vez que tuviéramos esta vista, que sería una proyección ortogonal de la figura, tendríamos que hacer un alzado, u otra vista, y a partir de ahí hacer la perspectiva. ¡Suscríbete al canal!